Este 5 de octubre son las elecciones regionales y municipales 2014. Y tú como miembro de mesa jugarás un gran partido. De ti dependerá que este partido sea un juego por la esperanza. La celebración de un sueño compartido. Una contienda para ganar un futuro mejor para todos. Porque para este 5 de octubre, tú has sido el convocado. Y tú, y tú, y tú también. Si eres miembro de mesa, el triunfo de la voluntad popular estará en tus manos. Este 5 de octubre son las elecciones regionales y municipales 2014. Para elegir presidente regional, consejeros, alcaldes y regidores. Como miembro de mesa, tu participación es importante. Infórmate y capacítate ingresando a www.ompe.gov.pe O llamando a FonoOMPE al 0800-20100. OMPE. Hacemos que tu voto cuente.